Finalmente, Máximo, ¿por qué es que tú dices en el grupo que se robaron el poli? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Señores, Máximo, sí, vete otro vaso de fondo. No, no. José Luis, ¿qué es el que está por ahí? Simplemente, yo pienso que un área deportiva... No, 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 espera, vamos a... Se robaron el poli. ¡Papo también! Se robaron el poli. ¿Por qué? Porque si usted coge en el medio, viendo la campaña electoral... ¿Cuándo? El año pasado. Ah. El año pasado. Viene una campaña electoral. Nos inventamos unos juegos estudiantiles de dáselo a monca. No, no, no. Y con... Escúchame, espérate, déjame terminar. Tú me terribes, tú me ripostas después. No, pues eso, vamos, nos mataron el zoológico. Claro, nos mataron el zoológico también. Nos mataron el zoológico. Y nos cogen y gastan cientos de millones de pesos para hacer unos juegos estudiantiles. Que no trascendieron. No, 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 espérate. No solo que no trascendieron. No, escúchame. No solo que no trascendieron. Que no se jugaron en el poli. Ah. Terminamos. Salud. Gracias. Buenas noches. Que el juego nacional la sede se dio dos años antes. Adiós, pero ven acá. Cuatro horas. No ven acá, mamá. Gracias. Esos viajes a Puerto Rico te están haciendo daño. No, los de Haití son. No, no me caen. Janilda Auténtica. Lo que tú quieres ver.